hola chicas como están aquí saludándolos su amigo divoneos en esta ocasión vamos a estar trabajando unas uñas de salón aquí les voy a enseñar cómo hacer las uñas de salón tan fáciles y rápida y rápidas para que ustedes puedan meter a su mesa de trabajo aquí estamos aplicando lo que es el puro acrílico transparente desde área de cutícula hacia área de punta perdón vamos estar haciendo la aplicación como pudieron observar yo empecé en área de cutícula la fui presionando aquí como lo pueden observar y después la voy a difuminar un poquito hacia punta para evitar que tenga levantamiento o evitar dejar exceso en área de cutícula y en área de piel recuerden que si van van tocando lo que es el área de piel pues solamente hay que retirar el exceso aquí estamos aplicando lo que es una perlita en área de punta y la vamos a difuminar muy ligeramente hacia área de peralte ustedes pueden observar que por debajo del tip se ve la uña natural de la clienta pero pues en esta ocasión ella quiso dejar su uña natural de ese largo que para que le vaya creciendo y así después arreglarse sus propias uñas yo solamente se las cuadre aquí vamos a estar en la misma aplicación en área de cutícula la voy presionando con área de punta del pincel para sellarla perfectamente bien hay que fijarnos en los laterales que queden bien cubiertos y después de eso yo humedezco el pincel vuelvo a presionar y vuelvo a palmear lo que es la base de donde va el peralte para llevarme la perlita hacia área de punta y que el acrílico que me quede lo más uniforme posible y evitar dejar grueso o dejar hoyos o bajaditas para al momento estar limando no tardar tanto en la limada aquí la voy palmeando bien y después voy acomodando lo que es la de punta la difuminó hacia área de peralte y vuelvo a palmear perfectamente bien la superficie para dejar como les dije anteriormente lo que es uniforme la base de la uña y no batallar para nada en la manera de limar aquí vamos a estar haciendo la misma aplicación la misma aplicación en la misma chica solamente lo que vamos a estar aquí cambiando pues va a ser la aplicación del esmalte como les digo son son unas uñas de salón estos diseños son los que la por la mayoría de del tiempo la mayoría de veces te van a pedir en un salón en cualquier salón que tú vayas a trabajar o en cualquier salón que tú vayas a ver siempre te hacen este tipo de uñas siempre luego lo hacen con puro acrílico cristalino y después es mal tan por eso les digo que las uñas de salón son súper rápidos es un dinero muy fácil de agarrar al momento de estar haciendo las porque no batallas mucho pues en estar aplicando color este acrílico de colores y todo eso sino que solamente puedes aplicar el acrílico cristal limas y después este aplicas el gel sobre sobre la uña aquí vamos a estar aplicando otra perclita un poquito más al área de cutícula sentí como que me faltó la misma de la misma forma voy a ir voy a ir llevando la hacia área de cutícula y después la difumino con el cuerpo del pincel recuerden chicas que la difuminada es con el cuerpo del pincel y la sellada de cutícula es con la punta del pincel recuerden que el pincel pues sus laterales sirven para palmear los laterales de la uña la punta para seguir el área de cutícula y el cuerpo es para difuminar así es para difuminar y no para este para sellar vamos a estar palmeando muy bien lo que es la base de la uña y después aquí le seguimos con la uña del dedo meñique la última uña que vamos a estar haciendo recuerden que está más al ratito voy a estar haciendo otro videito pero ese lo voy a estar subiendo para el día de mañana le vamos a estar subiendo un vídeo por día y pues espero que les vaya gustando y se vayan suscribiendo nuevamente a este canal porque pues ya saben lo que le pasó al otro canal no entonces a este canal es el nuevo este canal es en el que vamos a estar empezando a trabajar y ya vamos a estar trabajando todos los días un videito vamos a estar haciendo en vivos también chicas pero este primero deben tiempo para acomodarme con los vídeos y después les hago lo que son los en vivos aquí de igual manera vamos a estar haciendo la misma aplicación de la uña del meñique con una perla de acrílico cristalino recuerden que con una perla no es que es suficiente para este largo de las uñas que es el número 1 1 y medio ponle pónganle perdón no son tan pequeñitas pero tampoco son largas después de esto vamos a venir con la limada recuerden que yo es normal les muestro una uña para limarles ya que es la misma técnica primeramente quito faldones después limos laterales punta y por último superficie con la punta con la máquina drill y con la punta carbide grano medio y punta de seguridad que es esta que están viendo ustedes a continuación recuerden que yo trabajo el acrílico chicas con un pincel número 12 de la marca believe y trabajo con cualquier tipo de acrílicos monómeros mezclo de todo todo funciona así que por las personas que van empezando que tienen miedo de mezclar un acrílico de una marca con una con un monómero de otra marca pues no pasa nada chicas yo siempre lo hago y nunca ha pasado nada vamos a estar este limpiando limando perdón la superficie perfectamente vamos a estar dando un poquito más de limado con la con la lima 100 100 dna en esta ocasión estoy utilizando esta marca vamos a estar limpiando la bien vamos a estar dándole una buena limadita para dejar más estructurado lo que es la base de la uña y ya después de esto vengo a pulir con el buffer que es el de mc recuerden que utilizo todas las marcas chicas a mí no me importa cuál marca sea con que sirva yo la utilizo entonces aquí está aquí estamos aplicando este puliendo puntas para quitar filos y ya vamos a sacudir con alcohol recuerden que hay que retirar todo 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 el polvito porque aquí es cuando se contaminan los geles sino ustedes si ustedes no limpian bien los geles se les van a contaminar se les van a poner grumocitos y todo eso antes de aplicar el gel yo aplico una capita de primer en el área de cutícula siempre lo hago en esta ocasión lo estoy haciendo también porque me gusta más como se adhiere lo que es el gel como que le da un poquito más de adherencia vamos a utilizar este es malten gel que es de la marca de acril off es un color rosa palo un poquito más oscuro pero la verdad queda muy bonito vamos a estarlo aplicando bien bien perfectamente desde el área de cutícula recuerden subirse lo más que puedan al área de cutícula siempre siempre casi lo más pegadito para que les quede bien seguidito lo que es esa zona no tocar piel si llegan a tocar piel pues antes de meter la lámpara chicas hay que limpiar las zonas donde tocaron piel ahorita ustedes van a ver que yo si lo voy a estar haciendo y este y hay que tratar de esmaltarlo más parejo y con capas muy delgadas chicas deben de ser capas muy delgadas para evitar engrosar la uña o que el gel al momento de nosotros meterlos a lámpara no seque bien porque muchas veces cuando ustedes lo hacen hacen la aplicación muy gruesa lo que pasa es que el gel seca solamente superficialmente y por la parte de abajo pero en el medio queda húmedo y ese gel se les va a levantar se le van a hacer grumitos y después se va a empezar a levantar aquí como pueden ustedes observar metí este tono de color de gel y ahora voy a meter otro que es un rosita súper súper bajito desde la marca de mc creo de gc algo así pero es súper 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 bajito no tiene casi pigmentación pero la verdad con dos capitas tuvo la verdad quedó muy bonito ahorita ustedes lo van a estar viendo no me gustó me gustó como quedó el tono pero en sí no me gustó aplicar este color ya no lo no lo volveré a ofrecer vamos a estar aplicando otra a no primero estamos limpiando hay que limpiar antes de meter a curar la lámpara como pueden observar y aquí después vamos a estar dando la siguiente pasadita y recuerden que yo solamente doy dos capitas dependiendo si queda el color muy traslúcido pues ya daré tres pero por lo regular siempre doy dos capas solamente de color para evitar dejarlo muy como les digo muy grueso y siempre meto un minuto y medio a curar entre cada aplicación siempre un minuto y medio para asegurarme yo de que la de que el gel seque súper súper bien aquí lo que estamos haciendo pues ya pueden ustedes pueden ustedes ver que es esmaltar superficie y siempre hay que sellar puntas y laterales con los geles chicas siempre hay que sellarlos porque este si no también se pueden levantar de ahí aquí disculpen se me había caído el tripié pero pues ya lo había acomodado ahí aquí sigo esmaltando la uña del dedo meñique la esmalto muy bien y recuerden sellar lo que es la de punta y los faldones miren yo ahí retiro exceso sello punta y después vengo con el pincel para retirar lo que es el exceso de ese lado y ahora por último vean cómo que quedó cómo es que quedó el colorcito antes de hacer la la segunda aplicación del color más tenue aquí ya le vamos a dar la siguiente vamos a esmaltarlo perfectamente bien uniformemente como les dije también anterior anterior porque este si no lo hacen de esa manera también les puede quedar medio chistocito ahora aquí vamos a estar dando este finalizado a las uñas con el top gel este top gel lo vamos a estar aplicando pues desde área de cutícula hacia área de punta aquí lo van a observar ustedes esta aplicación la está haciendo mi prima en la aplicación del top gel la está haciendo mi prima entonces ya no más viene yo y le dio otra pasadita para asegurarme de que quedara perfectamente bien aquí lo está haciendo ella recuerden que también el gel entre menos gel no más el gel que se necesita el gel como se llama el gel suficiente para dar para dar sellado porque también si se agarran a poner mucho gel también no no va a pasar de que les va a dar más brillo sino que va a quedar el mismo brillo pero les va a quedar más abultadito entonces siempre hay que aplicar solamente el gel suficiente para este para que brille la uña nada más y sellar bien el color aquí como pueden observar ella lo aplicó y es el resultado final de las uñas de salón estas son unas uñas de salón súper súper fáciles chicas súper chiquitas la verdad este pues es un trabajo que se puede llegar a hacer muy rápido y también muy fácil de hacer vean cómo quedaron sus uñas esta modelo no sabía cómo modelar las uñas la verdad hay modelos que la verdad no saben cómo modelar sus uñas entonces pues ahí está el resultado final espero que les haya gustado yo soy su amigo Diego Neos recuerden suscribirse al canal comentar dejar un like y compartir el vídeo si les gustó nos vemos el próximo vídeo chao